Música Amigos televidentes, muy buenos días, bienvenidos a nuestro programa El Mundo del Campo. Hoy estamos en el municipio de Yopal, departamento del Casanare y vamos a hablar de dos recursos genéticos de la raza ceboina importantísimos para el desarrollo ganadero del país y es la raza Brahman y la raza Nelore. La raza Brahman como una de las razas importantes que hay a nivel nacional y la raza Nelore como una raza que viene empujando muy fuertemente para los procesos de mejoramiento genético y mejoramiento productivo y reproductivo en la zona cálida colombiana. Estamos aquí en las instalaciones de Suba Casanare y es aquí donde los queremos ver los animales ya con esa genética, animales producidos en nuestras sabanas, en nuestras llanuras y que vienen listos para irse a proceso de ceba o ya también al proceso de consumo, es decir, poner a trabajar la genética en nuestras pasturas al servicio de nuestros consumidores. Hola, muy buenos días a todos los amigos del mundo del campo, a la gente que trabaja para lograr producir los alimentos para nuestra nación y para el mundo. Nos encontramos en la hacienda Malarave, municipio de Yopal, departamento del Casanare. Esta tierra, ustedes han visto, tiene una gran tradición ganadera a nivel nacional. Estamos entre el segundo y el cuarto a veces de población de ganados en nuestro departamento. Algo un poco más de dos millones de cabezas. Pero la cultura ganadera aquí es impresionante. Generaciones y generaciones de gente teniendo ganado. En base a todo esto y con unos datos tradicionales que teníamos también, logramos, mi idea fue crear un banco de genética para las explotaciones de ganado comercial. Entonces, en este momento estamos trabajando hace 32 años con Brahman y hace unos 14 años con ganado Nelore. Sí, empecé con 25 novillas que adquiría Hacienda Peñasbancas. Incluso llegaron algunas del puente también, dentro de ellas, porque fue con la época después de pasar la pérdida del armero. Ese ganado empezó en los ejidos, en San Gil, y fue creciendo y creciendo. Y con el paso de los años, logré también aprender muchas cosas. Inicialmente, una influencia grande de los norteamericanos, Estados Unidos, con el ganado Brahman, un ganado que ellos agrandaron demasiado, alargaron unos huesos muy fuertes, muy gruesos. Entonces, ese era el ganado de los 90, ganado supremamente grande también. Y cuando pasaron los años, me di cuenta que ese no era el tipo del ganado para Colombia. Nosotros aquí no podemos estar hablando concentrados, ni cosas de esas cuidos especiales. Entonces, empecé a trabajar unas líneas antiguas y unas líneas de ganado con mucha capacidad corporal, con una gran amplitud, desde su boca hasta la parte posterior. Como decimos nosotros, profundo. O sea, que sean de muy buena capacidad. Y un tamaño más mediano. Definitivamente, eso de los toros gigantes no nos funciona. Está comprobado que las vacas grandes son menos rendidoras en preñeces, son más difíciles de llenar, todas esas cosas. Entonces, un ganado mediano es lo que requerimos en estas condiciones difíciles de trópico que manejamos acá en Casanare. La tradición viene desde mi tatarabuelo, yo soy ya quinta generación. Ellos siempre manejaban latos comerciales y cómo se manejaba en la sabana, ¿no? Además, los medios eran muy difíciles, no había vías, no había nada. Pero con el tiempo, pues, ya fue llegando un poquito el desarrollo. Entonces, cuando empecé a manejar ya lo que decimos de latos de cría, yo tenía que comprar bastantes toros al año, pero yo no sabía qué era lo que yo estaba introduciendo, qué estaba metiendo yo de genética, ni qué... en realidad era muy poquito el conocimiento de esto. Entonces, decidí ingresar a la Asociación SEBUR en el 91 y empecé con mi proyecto de puro para producir reproductorias para nosotros mismos. Ya con el tiempo, pues, se ha ido creciendo esta explotación y ya me sobran, afortunadamente, unos toros. Y entonces, hace ocho años, empecé a hacer una subasta especial en Subacazanare, donde se llevan a la venta 50 toros, más o menos, 50 novillas. Entonces, es un evento especial con animales que vamos a ver en este programa, muy especiales y, sobre todo, muy adaptados a nuestras condiciones de medio ambiente. Bueno, nuestras condiciones que les comento, difíciles, es un gran verano. O sea, el verano, cuando hice dentro, no vuelve a llover en cuatro o cinco meses. Las tierras se rajan y los que no tienen agua se les acaba el agua. Es complicado. Igualmente, cuando llega el invierno, lo que comentábamos es que abren el chorro y entonces son aguaceros de 200 milímetros, 150, los dos excesos, ¿no? Exceso de verano y exceso de invierno. Esto toca manejarlo con, hay que buscar la raza que mejor se adapte a nuestro medio ambiente que modificar un medio ambiente para meter una raza que en realidad no es muy difícil. Entonces, ahí tienen que tener mucho cuidado de hacer ese principio de los ganaderos en su zona porque todas las zonas son diferentes. Es diferente aquí en Piedemonte que debajo en Sabana Inundable. Entonces, ya con la experiencia del Brahman, pues se adaptó bastante bien y sobre todo mejoró mucho la condición del ganado y el tipo del ganado. Entonces, en un viaje a Brasil, claro que mi primer viaje a Brasil fue en 1984 y yo entré entre el 84 y el 90 unos toros nelores y fue interesante. Pero paré porque entré a Brahman y entonces empecé a trabajar Brahman-Brahman. Pero yo vi unas condiciones del ganado nelore, primero complementarias con el Brahman, no es que sean enemigos ni nada, se complementan perfecto. Para mí esos cruces de un Abraman con un nelore aportan cada raza sus características positivas. Pero el nelore, como nelore ya presenta una serie de beneficios para nuestra región. ¿Cómo son? Primero, lo más importante es la viabilidad de terneros. Es un ternero nelore, usted no necesita estar atentándolo a la vaca, lo cuida. Ese ternerito se para a los 15 minutos y sale corriendo. Ese es un punto importantísimo en el de la raza. La otra es, ante los problemas de prepucio largo en el Brahman, o vacas muy tetonas, el nelore le acorta prepucio. No pierdo todos por prepucio, como en el Brahman sí, a veces se pierden. Entonces, es otra ventaja también muy importante. Ahora estamos trabajando precocidad. Entonces, no es que sea lo que dices de ciclo corto, no. El nelore es el nelore. Y estamos trabajando líneas con pruebas de genoma muy importantes, haciendo énfasis especial en reproducción. Necesitamos tener ser becerros. Obviamente que la vaca tiene que estetar un buen becerro, pero tenemos que tener becerros. Entonces, nuestra prioridad en este momento es reproducción, lograr disminuir los intervalos de partos y edades de servicio también. Con estas genéticas probadas en Brasil, son bastantes los avances que hemos logrado tener. En este momento estoy inseminando con top 0.1, o sea que son superiores al 99.9% que todos los toros del Brasil. Entonces, para ciertas características. Eso de la genoma es muy interesante. Ya estamos nosotros con el plan de ANSP. Tenemos nuestro ganado Brahman y nelore ya metidos a competir contra los brasileros en los datos. Y pues bueno, ahí vamos poco a poco, pero sí, la idea es siempre buscar mejorar y buscar el mejor desarrollo de la ganadería para nuestro departamento. En Fúquene, Cundinamarca, encuentras el camino al cielo. Cabañas totalmente amobladas con piscinas personales climatizadas para que disfrutes de tu descanso con la paz y tranquilidad de la naturaleza. Cabañas camino al cielo. Un descanso del otro mundo. Reproductores F1 y Tres Cuartos Braquitain de Criadero Vista Hermosa. Más carne en sus ganados. Controle moscas e insectos con platos atrapamoscas. Para distribución al por mayor, paquete por dos platos. Producidos por las maquinitas del campo. Pequeñas soluciones a grandes necesidades en el campo. No sufra más quitándose sus botas. Llegaron los descalzadores de las maquinitas del campo. Sin esfuerzo y sin riesgos, retire sus botas con facilidad. Llámenos y por solo 40 mil pesos masiva, reciba este excelente producto. Las maquinitas del campo. Pequeñas soluciones a grandes necesidades en el campo. Para curar heridas y gusaneras, yo recomiendo Lepecid. En los procesos de mejoramiento genético, es muy importante tener el tema de la rusticidad. ¿Por qué? Porque los procesos productivos acá en la llanura colombiana son muy complejos. O mucha agua, o se va del todo. Entonces, tenemos muchos problemas de sostenimiento de la calidad y la cantidad de alimento. Además, del tema del confort. Sabanas inundables, sabanas secas. Entonces, tenemos que interactuar entre los dos modelos. El invierno intenso o el verano intenso. Asociado a las plagas externas y a los problemas de endoparásitos. Que son bien complejos en estas regiones. Donde la raza Brahman y la raza Nelore se desempeñan de una forma muy favorable. Fuera de eso, ganaderos de tradición como estos que estamos presentando el día de hoy. Que vienen de varias generaciones trabajando y entendiendo cómo es el proceso para la maximización del uso de los suelos en nuestro país. Tenemos que aprovechar toda esta inmensa llanura. Donde hay una ventaja grande. Donde los ricos están completos y las tierras están disponibles para la producción. Miren ese desarrollo arrocero que hay en esta región. Miren ese mejoramiento genético en el tema ganadero. Esa tecnificación de las fincas. Los cambios en el manejo zootécnico de los animales. Que ha venido permeando la cultura tradicional llanera. De los grandes atos que ya no existen casi. Porque los viejos se han ido muriendo. Y se han ido repartiendo. Y ya cada vez las unidades productivas son más pequeñas. Conclusión. Mejoramiento de suelos. ¿Para qué? Para el mejoramiento de los pastos. ¿Para qué? Para el mejoramiento de la comida. ¿Para qué? Para darse los otros animales. Que ya exigen mayor calidad de alimentación. Pero que expresan mayor cantidad de carne. Mejor adaptación para el tema reproductivo. Es decir, mayor cantidad de crías por animal en su ciclo de vida. Y así tener una ganadería cada día más competitiva. Bueno, un aspecto muy importante que siempre hemos tenido en cuenta. Y que quiero insistirle a los amigos del campo. A los amigos ganaderos. Es que busquemos las mejores razas. Como les dije. Pero en estado natural. Nosotros a pasto. Eso es clave. Nosotros no podemos estar comprando concentrados. Ni suplementos costosos. Ni confinando. Porque aparte de que las ganaderías nos tildan de tener problemas de producción de CO2 y cosas de esas. De metano. Podemos ver que en los pastos la retención del carbono es importantísima. Ya está totalmente revaluado ese cuento que tener vacas es negativo para nosotros. Para el mundo. Sobre todo lo que decimos nosotros. Es que una cosa es tener un confinamiento de 5 hectáreas, 20 mil animales. Y otra cosa es tenerlos en nuestros potreros. Entonces, tengamos en cuenta eso. De acuerdo a su zona. Yo insisto en eso. De acuerdo a su zona lo que mejor se comporte. Pero busquemos producción a pasto. Nosotros ya vamos seleccionando todo a producción de pasto. Los animales de show ahí los tiene uno como por la cosa de la publicidad de la hacienda. O ver las mejores expresiones genéticas. Pero el real nuestro y lo que vamos a hacer en el remate es que les voy a mostrar unos toros muy importantes y unas novillas lindas para pastoreo. En pastoreo. Ellas nunca han estado ni siquiera en medio cuido. Entonces, eso trae una ventaja también. Que a la gente cuando adquiere un animal de pastoreo no se le va a atrasar a perder su condición corporal. Pues de pronto un poquito, pero no va a ser lo grave que cuando uno tiene un animal a full comida y le quita la comida, es un problema delicado. Entonces, recordemos, ¿no? A pasto la producción ganadera es rentable, es socialmente aprobada y fuera de eso, ambientalmente puede también ser. Y eso nos llevaría a un beneficio a nivel internacional. Porque ya hay muchas personas que están solicitando carnes que así no sean tan blanditas ni con tanto marmoreo como las de un confinamiento. Quieren carnes, digamos, orgánicas, carnes naturales. Ese puede ser también, yo creo que va a ser un gran punto para la comercialización de nuestras carnes en el mundo. Bueno, hablé de marmoreo, animales en confinamiento. Sin lugar a dudas es una carne más tierna, ¿no? Con mayor terneza se llama. Y, pero uno siente la cantidad de grasa que está consumiendo. Nuestro ganado ceboino tiene la particularidad que si usted lo produce unos novillos jóvenes, bien alimentados con muy buen pasto, en realidad van a producir un gordo diferente al del marmoreo. El marmoreo está la grasa metida entre las fibras musculares, si usted quiere sacarle la grasa no puede. En cambio, si usted no quiere consumir grasa, pues simplemente nuestro ganado ceboino, que es lateral, externa la grasa, en un gran porcentaje, entonces retira su pedacito de grasa si no quiere. Aunque en realidad, pues a mí me gusta la carne gorda, la carne de más sabor y una carne gorda es deliciosa. Y sobre todo animales tiernos, yo digo menores a los 24 meses, por ahí 480, 500 kilos, es un animal bastante palatable, bastante agradable y con un producto que no lo aburre a uno. Entonces, pues es nuestra raza mayoritaria en el país y creo que seguimos desarrollándola para producir siempre un mejor producto. La importancia de un toro reproductor es altísima. Un toro le puede dejar 300, 400 hijos. A veces la gente se equivoca y pone un novillo con testículos de reproductor sin ninguna prueba, sin ningún registro ni nada. Nosotros nos dedicamos a producir toros funcionales, toros con mucha capacidad corporal. Yo creo que somos los que más hemos trabajado ese tema, porque yo lo vi en la sabana, cuál es la condición del mejor ganado en condición, las que estaban más gorditas. En sus diferentes edades eran las que yo les decía, que hemos seleccionado y así van a ser estos toros. Medianos, muy anchos, con una buena prueba de fertilidad, todos van con prueba de fertilidad y sobre todo que sean funcionales y que sean adaptados al pastoreo. Eso es importantísimo. Y que me dicen, algunos compradores me dicen que el toro no se adelgazó. Todo lo que nosotros llamamos y conocemos los ganados como medra. El ganado medrado, el ganado medrado, las hembras medradas, todo esto es importantísimo. Esa grasa también que estamos hablando en sentido de reproducción y en sentido de calidad de carne, también es importante tener la grasa. Entonces, vamos a ver esos animales, ustedes van a poder apreciar en sus dos razas, en Brahman y en el Ore, igualmente en las novillas, en Brahman y en el Ore. Y para que ojalá, pues, entiendan cómo es el proyecto de desarrollo de ganado a pasto en el departamento de Cazanare. Oxitetraciclina de larga acción, antibiótico para sus animales de producción. Cuando piense en Oxy, piense en Terra 200, un producto de Laboratorios SFC. Ovinos Elredil, alta genética ovina para toda Colombia. ¿Necesita la cosita del coso para su Toyota? Llámenos Toyocar, de todo para su Toyota. Bueno, aquí podemos ver un lote de 34 novillas Brahman. El 90% ya está preñado. Estas novillas, ustedes pueden apreciar el tipo que yo les estaba hablando. Ven los arcos de costilla, cómo se amplían. Ven cómo por detrás, cuando los pueden observar, son muy amplias. Aquí no me gustan los animales estrechos. Esos son otra causa de descarte. Yo, ganado amplio, amplio desde la boca, muy importante la boca. Entonces, ustedes ven al tipo, que es un ganado, ustedes ven las condiciones de potrero. Estos no son animales de medio cuido, ni de pre-show, ni nada. No les puede poner un cabezal porque no se dejan. Sí, buscamos eso. Novillas, además con linda caracterización racial. También me preocupo a veces, por eso, yo, ustedes dicen que en la cabeza no se come, pero en la cabeza de un toro o de una vaca es importantísima. Que la cabeza sea, cuando es de macho, que sea masculina. Que sea amplia en sus ojos, en su boca. En la cabeza puede uno tener una gran descripción de casi lo que va a ver en el animal. Es el tipo de ganado que estamos ofreciendo. En realidad, pues, estos dientes han sido adquiridos en otras subastas y aquí también se han llevado para otras partes y los resultados son bastante buenos. ¿Por qué? Porque yo me cuido mucho en dos puntos importantes. Primero, como les dije, la reproducción. A mí no vía que a los 34, 36 meses no haya preñado, se va. Se va sin nada, ojo cerrado. Igualmente, cuando paren, la que no da leche, obviamente se va. Pero también las que tienen estetos muy livianos, hablemos de 170 kilos para abajo, se llama mamá y ternero. Entonces, el otro punto es ya vacas muy abiertas. Si ya lleva un año y no ha preñado, olvídese. Destetamos a 7, 8 meses y el año ya tiene que estar, me han dicho, esos tres meses tiene que o salir preñada al destete, que es lo más importante, que ojalá suceda, pero un plazito de dos, tres meses. Si con el estímulo, quitar el becerro y todo, no preñó, pues está quedada en nuestros promedios de fertilidad. Entonces, pues es otro punto muy importante. La edad, que muchos hablan de la edad de los animales. Aquí tenemos vacas de 17 años. ¿Por qué? Porque primero son extraordinarias vacas. Segundo, siguen con buena producción. A los 12 años empieza a bajar la producción, 13, 14. Pero hay vacas que se sostienen con una muy buena cría y buena fertilidad. Entonces, esos son los granitos de oro de nuestra ganadería. Son vacas de 15 años con 13 partos o 12 partos, 11 partos. Vacas muy importantes. Y la reproducción, aunque no es muy fuerte la edad de habilidad, pero sí es un punto importante. Y en eso es que los brasileros han avanzado mucho. Con las que no, ya tienen unas temporadas de monta que son tres meses y si en los tres meses la que no preña, se fue. Pues es un poquito estricto, pero así se mejora. Nosotros ya estamos aquí en Casanare implementando una temporada de monta. Esto también varía según el departamento de la zona. Para nosotros naturalmente lo vemos, necesitamos que las vacas paran en verano. ¿Por qué? Porque en invierno hay mucho más plaga. Hablamos de mosca, tábano, todas esas cosas. El agua que cae perjudica a los terneros en el sentido no solo que se pelan y todo eso por la humedad y todas esas cosas, sino que esas sabanas son a veces muy hondas. Con una vaca que para en un pozo, pues ahí se ahoga el ternero y es mucho más difícil el manejo y todo. Entonces sincronizamos. Apenas terminamos verano, finales de marzo, primeros de abril. En este momento ya tenemos inseminadas unas 700 animales. En la temporada vamos a tener también los partos en un lapso de uno o dos meses. Tenemos la gente preparada para esa época para que estén atentas a los partos. Entonces, pues son cositas que hemos aprendido de los brasileros y de la vida que son muy interesantes. Los convido también a que si pueden instalar una temporada de monta de acuerdo a su finca y a su medio, lo establezcan. Es bastante interesante y da una posibilidad también de ser más selectivos en cuestión de que no preñen cosas de esas y evaluar eso siempre. Entonces, este tipo de novillas están todas garantizadas por su reproducción y están garantizadas. Lo de la leche es difícil, pero yo he tratado de trabajar la producción láctea de nuestras razas cebuinas porque es importante tener un buen becerro. Sin embargo, al principio fui demasiado exagerado y publiqué un trabajo de esto, de subir mucho los pesos al destete. Eso a veces no es tan conveniente porque, primero, vacas tan lecheras a veces tienen una mastitis y desgraciadamente un cuarto con mastitis en el brama se pierde. Eso no es como el Holstein y otras razas que las cura uno. Y la otra que también, aparte de pérdida de ubres, son cuando vacas demasiado lecheras, pues se agotan. Es lógico, sin suplementos, sin nada potrero. Entonces, va a destetar 300 kilos, pero cada dos años. Eso ya es lo que no funciona. Ni siquiera mi vaca linda del show. Si la vaca linda del show no preña o da una mala cría, se larga igual. Así sea la reina de uno que uno más quiera y todo, pero se va porque no es productivo. Los amigos del mundo del campo seamos muy selectivos en adquirir buenos reproductores y el seleccionar en su finca las mejores vacas para que esa selección se traduzca en nuevas crías más positivas en todo el proceso económico de su finca. Cantinas para leche de Plusagro. Económicas, higiénicas y durables. Su empresa de confianza. Esparcidores de abonos líquidos y sólidos y de agro. Mecanización en nuestros campos. Arietes de Practiagro. Cero costo. No más gasolina, diésel o energía. Arietes de Practiagro. Agua gratis 24 horas al día. La raza Anelor es una raza que existe en el planeta y que viene desde la India y pasa por Brasil. Hacen unos procesos de mejoramiento genético importantísimos en el tema colombiano. Acá no es nuevo porque el Estado colombiano importó hace muchísimos años unos animales, los soltó y esos animales se volvieron muy difíciles de manejar. Entonces, así como entró, así fue saliendo. Pero resulta que llega la nueva ola del Nelore a Colombia. Es decir, animales más mansos, animales con manejo. Llega a una llanura colombiana en otras condiciones también de administración. Y así tenemos la oportunidad de disfrutar o de mejor, de beneficiarnos de ese potencial productivo de la raza Anelor. Donde tenemos todas las características productivas o las necesidades productivas manejadas, tengamos la raza Brabante. Pero donde nos falte una, ahí tengamos la raza Anelor. Y aquí en los Llanos tenemos zonas muy complejas de producción y zonas donde la temperatura, la humedad relativa, la precipitación, las inundaciones, pastos de mala calidad, parásitos internos. Ustedes ya se saben toda esa carreta. Tenemos la posibilidad de usar la raza Anelor ya hecha en Colombia. Hecha en Colombia y también adaptada a todas las condiciones que tenemos en nuestro país. Bueno, vamos a apreciar unos animales especiales que hicimos nosotros del show de la raza Anelor. Anelor, para que ustedes puedan ver cómo ha cambiado el Anelor hacia otro tipo de ganado. Antes eran animales muy altos, muy largos, con poca musculatura y eso se ha revaluado. Vamos a buscar ya un Anelor de talla un poco más mediana. Y buscando ellos, están también buscando mucha capacidad corporal que no tenían. E igualmente unas mejores piernas, unas mejores musculaturas en su cuerpo. Aquí podemos ver una ternera que va a cumplir nueve meses. Está en 388 kilos. Sale a competencia ahora en Agroexpo. Y pues los invito a que vean las bondades del Anelor y las bondades de este tipo de animal clasificado. Hija de un toro importantísimo de Brasil que se llama Carandá de Matiña. Son toros probados con ya más de dos mil hijos. Son toros que le pasan unas características cada día mejor. Entonces, este es el tipo de Anelor que estamos buscando seleccionar. Ahora vamos a ver dos becerros que tienen mucho futuro. Y podemos ver cómo ha cambiado el Anelor. Ustedes pueden ver que son de talla media y sobre todo la gran capacidad corporal. Ambos terneros tienen un arco de costilla sobresaliente. El ternero de adelante es hijo de un toro que se llama Batman de Matiña. Y el ternero de atrás es hijo de un toro muy fértil que se llama Artillero. Todos con pruebas genómicas. Estos ya están en ANSP en Brasil, también ya un genoma. Pero aprecien esos toros en elores. Si ustedes los ven desde lejos, dicen que son Brahman. Estamos mejorando arco de costilla, amplitudes y capacidad corporal y musculatura. Entonces, ya este tipo de animales, yo lo puedo recomendar para medios agrestes, medios difíciles. Porque son animales que ya presentan el término medra. Son animales que ya no se atrasan tanto. Entonces, estos son los terneros de mucho futuro. También van a participar en Agroexpo. Miren este ejemplar que traemos enfrente. Es de la raza Nelore. Muchos me dicen que sí es Brahman. ¿Por qué? Porque es un toro muy correcto. Que tiene una gran musculatura, aparece en su brazo, su pierna, sus lomos, son muy anchos. Es un toro de una caracterización racial muy buena. Es un toro que en realidad me pongo a buscarle algún defecto y no se lo veo. Este toro, juzgado por un juez brasileño, fue el gran campeón nacional y toro del año 2022. En estos momentos tiene 34 meses y está en 1.100 kilos. Eso es precocidad en peso también. Este toro empezó a congelar semen a los 17 meses. Tiene en el genoma ya un top 7, o sea que es superior en los toros Nelore del mundo al 93%, según la genómica. Es un toro de un balance muy bueno. ¿Cuál es la mejor característica de él? Sin lugar a dudas, su arco costilla, su capacidad corporal, su amplitud y la profundidad. Aunque si pueden acercar, a ver, hay unos lomos también extraordinarios. Hay venta de semen, ya estuvo en congelación en Bogotá también. En este momento está prácticamente agotado el semen, porque se ha vendido muy bien. No es costoso, semen de 30, 40 mil pesos. Va para Agroexpo y después de Agroexpo queda en colecta en la central en Bogotá. Porque es un toro que ha gustado mucho, no solo en Colombia, en muchas partes del mundo. Ahora con el virtualismo se puede apreciar desde cualquier lado. Bueno, aquí cambiamos de raza. Todavía también seguimos con el proyecto de ganado Brahman. Este es un toro de 19 meses, 787 kilos. Es un ternero sobresaliente. En su competencia en la Feria Nacional fue primer puesto. Vamos a ver, también va para Agroexpo. Son líneas de sangre abiertas. El toro 841. Un toro que tiene sangre de puente. Y ustedes pueden ver también, muy buena capacidad corporal. Muy buena cocostilla. Las cabezas, yo les insisto. Cabeza de macho. El toro tiene cabeza de macho y la hembra cabeza de hembra. Y se notan. Uno debe conocerlos si he sembrado macho solo por la cabeza. Realmente hay una excelente jiva. Es un toro muy largo y de muy buen peso. Vamos a ver ya a los hijos. Vamos a empezar ya a tomarle semen. Y veremos a ver qué nos produce. Porque el toro se conoce que es bueno es cuando se ven los productos. Entonces, amigos ganaderos, el Brahman también presente en Mararabe. Bueno, en esta etapa nos encontramos en la hacienda La Malagueña, municipio de Yopal, departamento del Casanare. En estos momentos estamos en una labor muy importante para nuestra subasta, la leyenda del Brahman y el del Lore. Que se realizará el primero de julio de este año. En estos momentos estamos evaluando toro por toro. Van a salir 50 toros. Y se evalúan unas pruebas de fertilidad. Todo lo que no pase de estas pruebas, inmediatamente se destina a Matadero. Lo entregamos con prueba de fertilidad para que haya una garantía mayor. O sea, que no haya posibilidad de algún reclamo. Igualmente ellos se están chequeando. Otra vez siendo autos libres, pero otra vez con Bruselas para también tener un certificado. Estamos muy exigentes en eso. Igualmente se le hace un control de peso. Y se le coloca la última vez mi fugación con un producto que se llama Rico Vendazol. Ya no usamos ivermectinas por la cuestión de que estamos fregando los cucarrones con ese veneno. Entonces, amigos, aquí vamos a ver nuestros toros que están listos para el remate del primero de julio. Bueno, amigos, está el evidente y se ha perdido algo del mundo del campo. No se preocupe, ingrese a cualquiera de nuestras redes sociales. www.elmundodelcampo.tv Búsquenos en Facebook, en Twitter, en Instagram. También, por favor, suscríbanse en nuestro canal de YouTube. No hay disculpa para perderse todos estos modelos exitosos. Compártanlos. ¿Por qué? Porque lo podemos ver a cualquier hora del día o de la noche en cualquier parte de este planeta. Y le podemos ayudar a cualquier persona a mejorar sus condiciones productivas. Laboratorios MB, medicamentos veterinarios, producto seguro, eficacia en la salud animal, 15 años de respaldo. Shindaiwa, los especialistas en guadañadoras durables, resistentes y potentes. B-451, potencia al mejor precio. B-45, rudeza y durabilidad incomparables. Apoyamos y contribuimos al mejoramiento del trabajo en el campo y la ciudad. Compra la guadañadora de tus sueños. Shindaiwa, orgullosamente japonés. Conserve la calidad de la leche con tanques de enfriamiento de Maxitanques. Maxitanques, industria nacional de nivel mundial. Siembre semillas de soya desarrolladas por FENALCE para la orinoquía colombiana. Certificadas por el ICA, FNS-01, Brasilera-2 y Paranaense. Comuníquese al teléfono 312-480-2030. Bueno, seguimos en la malagueña. Aquí podemos apreciar todos los que salen a remate de la raza Brahman. Todos los que ya, como ustedes vieron, con la prueba de fertilidad respectiva, su chequeo de Bruselas. Y la edad de ellos está entre 26 y 36 meses. Estos todos los están pesando entre 600 y 680 kilos. Son todos ya listos para servir. Ustedes pueden ver las condiciones de ellos, de potrero. con las características que hemos trabajado durante los últimos años. Animales con muy buena profundidad, con muy buena medida, tamaño mediano. Y son todos recomendables para ganadería, para apadrear en ganaderías tanto puras como comerciales. A veces hay gente que ahorra unos pesos por un toro. Y en realidad, como les explicaba, el toro es muy importante en la producción de cualquier explotación ganadera. Entonces, hay veces estos toros que con pruebas y que vienen de excelentes madres también y excelentes padrotes, pues casi seguro que les voy a garantizar una muy buena producción en sus becerros. Seguimos insistiendo, como lo vimos en las hembras, el manejo del pastoreo, toros a potrero, toros a pasto natural. Sin lugar a dudas, es el alimento más económico que existe. Entonces, pueden apreciar, ellos han sido algunos incluso nacidos en las sabanas inundables de Orojuey y otros nacidos en la finca Madarabe. Y son seleccionados estos toros. Hace dos años, reuní todos mis destetos y escogí 60 terneros por la cabeza. Los mejores, de muy buenas vacas. Entonces, estos toros ya quedaron 50, porque algunos van saliendo por algún motivo. A veces también los toros ya formados, adultos pelean, entonces hay unos que otros que se cojean. Y igualmente, la prueba de fertilidad, el que no tenga muy buen semen y no pase la prueba, inmediatamente es eliminado, y no solo para remate, sino va para matadero de una vez. Entonces, esta es la calidad de toros que ustedes pueden apreciar, con lindas cabezas, lindos dorsos, buena musculatura, arco costilla. Son toros difíciles de conseguir en la cantidad que estamos presentando y en la calidad que estamos presentando. Amigos ganaderos, acuérdense, el primero de julio, los esperamos presencial o virtual. Es otro punto importante. Ustedes pueden entrar a Subacazanare, y allá les indican cómo puede usted rematar o comprar un animal, adquirirlo desde cualquier parte del mundo, de Colombia o del mundo. Estamos ya conectados hace ya dos años con todas las ganaderías del país si quieren adquirir estos toros. Y cualquier cosa se conversa, a ver cómo se hace con el transporte o alguna cosa. Entonces, el primero de julio nos vemos. Motomart S.A., somos una compañía líder con más de 40 años de experiencia con el mejor respaldo, repuestos y servicio en Colombia. ¡Contáctenos! Bebitán, Complejo B. Más leche, más carne, más crías. Mejore animales con Bebitán. Su Complejo B de Laboratorios MB. 15 años de respaldo. Híbrido de maíz amarillo Líder 120. Con mayor performancia a las condiciones colombianas. Líder 120. El híbrido amarillo de Tropical Seas. Evite pérdidas en la siembra y cosecha de arroz con el cañón espantapájaros de ACG Equipos. Este segmento vamos a ver de los toros nelores. En este lote hay mediasangres, tres cuartos nelores y toros puros. Como les hablé del nelore, en las hembras, en los machos, también tiene unas grandes ventajas esta raza. Primero, adaptación a nuestro clima. Este ganado viene seleccionado desde la India, de zonas húmedas. Y yo lo conocí prácticamente y vi que era muy importante para Casanare y Arauca, sobre todo, por cuanto vivían en el Pantanal. Aquí nos inundamos por ahí 40, 50 centímetros, para allá se inundan casi un metro. Ganado muy adaptado para poder estar en esas humedades. Igualmente, como les dije, las pérdidas más importantes en la hacienda son los prepucios. Con esto vamos a cortar prepucios, a cortar pezones. Ahora yo, los embriones y los toros que tengo padreando en el potrero, puedo llegar hasta, les he echado hasta 50 hembras por un toro. Y con un alcoeficiente de preñez muy alto, muy bueno. Entonces mejoramos adaptabilidad, mejoramos precocidad, mejoramos fertilidad. Y, como les digo, o puros o en el cruce con el brahman, se desempeñan bastante bien. Y su actividad sexual es altísima. Igualmente, digamos, en las pajillas que se utilizan, estamos utilizando toros plus en fertilidad. Son pajillas que, por ejemplo, artillero, el papá del ternero que vimos, ese toro, yo insemené 28 y preñó 26. Entonces, la calidad del semen también es bastante buena. Animales, nuevamente, de potrero, que se pueden llevar a cualquier lugar de nuestro departamento o de Colombia. ¿Cuál es el fin de este ganado y desde cuándo estoy? En 1984, yo recuerdo que estaba en el último semestre en la universidad, fui a Brasil y vi el primer Nelore y me llamó la atención que podía servirnos para el llano. Entre el 84, 85 y el 90, llegué a apadrear varios toros que se adquirieron en Montería y en Pereira y viendo unos resultados interesantes. Después continué con Brahman y hace unos 15 años fui a Brasil, he ido unas varias veces, pero fui y vi el cambio en el tipo del Nelore. A mí ese Nelore de antes, pues en realidad lo veía muy, muy grande, muy alto, muy largo, pero también con poca musculatura y muy poca capacidad corporal. En los últimos 15 años Brasil ha mejorado mucho en este aspecto y ya también se dieron cuenta que toca bajarles un poquito, que toca hacerlos más costilludos, que toca meterles mejor pierna. Entonces, si ustedes ven el resultado, estos toros están menores a 36 meses y en estos momentos están, hoy se pesaron entre 700 y 800 kilos. Esa es una precocidad también en carne muy importante. A los carniceros les fascina este tipo de ganado porque da un rendimiento canal muy bueno. Entonces, amigos, los invito a este, a esta degustación del ganado Nelore. Son extraordinarios estos toros. Que seguro, sobre todo en sabanas inundables o en los llanos orientales, les van a prestar un gran desempeño. Un gran desempeño en capacidad de cubrir hembras, en capacidad de preñar, y todos estos detallitos que les he contado en este programa. Buenos días, amigos ganaderos. La hacienda Mararabe, ganadería Los Ejidos y La Malagueña, tienen el gusto de invitarlos a la octava versión de la leyenda del Brahma y el Nelore, acá en Suba Casanare, subasta ganadera de Casanare, ubicada en Yopal, Casanare, ubicada en el kilómetro 2, vía Matepantano. Es muy fácil registrarse y participar de manera presencial o virtual. Pueden registrarse escribiéndonos al 304-341-7228, con solo un mensaje y sus datos pueden inscribirse con nosotros. La manera de ofertar es muy fácil, desde su celular le llegará la información, se le asignará un número de paleta y puede participar y pujar por cualquiera de los ejemplares desde cualquier parte del mundo. Pueden inscribirse con anterioridad. Les recomendamos que nos escriban al número ya indicado o a través de las redes sociales, arroba Suba Casanare. Una vez ya registrados con Suba Casanare, el día de la subasta pueden inscribirnos a solicitar su paleta. Se le asignará un número, le llegará su WhatsApp, y le llegarán dos links para conectarse a la subasta en vivo. En la pantalla para ofertar, únicamente debe dar clic en el número de paleta asignado. De esa manera ya estará participando para comprar alguno de los ejemplares. Suba Casanare es una empresa que se dedica a la comercialización de ganado con más de 25 años de experiencia en el mercado. Garantizamos seguridad en el negocio, transparencia en los pagos, en los pesos de los ganados. Los esperamos el sábado 1 de julio aquí en Suba Casanare. Tendremos disponibles 50 toros de potrero, 45 novillas, un torete de establo y una novilla de establo. Recuerde, sábado 1 de julio aquí en Suba Casanare, en Yopal Casanare. Tractores Cache, tractores desarrollados para ofrecer siempre el mejor equilibrio entre potencia, versatilidad, seguridad y tecnología con el respaldo y garantía de IMECOL. Equipos para construcción, dobladora de varilla de ACG Equipos. Para el control de moscas en instalaciones pecuarias, use Agita. Use Agita 1GB, cebo listo para usar. En galpones, porquerizas, salas de ordeño, pesebreras y demás instalaciones pecuarias, disuelva Agita 10WG en agua y aplíquelo como pintura. Agita, su aliado en el control de las moscas, con el respaldo de Elanco. Tracto Comercial, empresa vinculada al sector agroindustrial en Colombia. Representamos la marca Valtra, con un gran portafolio para el sector y una gran variedad de implementos agrícolas. Estamos ubicados en nuestras sedes de Bogotá, Villavicencio y Yopal. Los esperamos. Doramax, Doramectin al 1%. Una nueva alternativa en Doramectinas. Acción prolongada, fácil de inyectar, amplio margen de seguridad. Doramax. Doramectinas. 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 Gracias por ver el video.